¿Y otra vez? Sí, pero no me deja postearlo en Twitter. Esa es la cosa, pero... I'm alive! I'm alive, my friend. Dice, fail to post Twitter. Tear. 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 Borracho es tear. Tear. Tear, Twitter, y el pájaro. No pasan. No se pone ahí un post de... Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está el tráfico. No, este no, este sí va fluido, fluido. Twitterito nos fue muy bien. Me dice que no se vio nada en la otra. Nos fue muy, muy requete bien. O sea, como para brindar con champaña y todo lo demás. ¿Qué? Champaña para brindar. No, no lo sacaba. No, pues ahorita no, no, no hay. No hay, pero dije cómo para. Cómo para. Pero bueno, muchas gracias, Twitteritos, por el grupo Power. A todo lo que da, nos fue muy, muy bien. Y bueno, pues estamos contentos y estamos tristes porque terminamos. Pero ahora sí, empezó lo bueno. A darle. Que es mole de olla, dicen. Aquí está caro. Hola. Está todo oscuro. Empático. Y que mamá.